¿Negligencia médica? ¿Qué hace al abogado Joel Roth la mejor opción? Sensibilidad. Trabajo duro. Integridad. Abogado sin experiencia, no se conforme con ninguna firma de lesiones personales cuando se merece lo mejor. Simplemente somos los mejores. Muerte injusta. Negligencia médica. Amputaciones. Contáctenos hoy para programar una consulta gratuita y analizar su caso. También puede ponerse en contacto con la asistente en español Omi Roth.